All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti Ya no hay Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Justo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh. Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Você vacilou primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, ¿de aquí? ¿de aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma, baby